¿Qué es la investigación? Con laboratorios de última tecnología para que nuestros docentes universitarios puedan realizar este aporte que es de mucha importancia en la investigación en la institución de educación superior como es nuestra Universidad Tenequema Chala para poder cubrir necesidades del país, de la provincia y del mundo. En lo que tiene que ver al tema de la investigación, el año 2015 ha sido un año muy decisivo para la Universidad, especialmente cuando pusimos en marcha el programa de la reingeniería y la investigación, lo que nos ha permitido que todos los estamentos de la Universidad nos identifiquemos con esto que es una actividad fundamental dentro del quehacer universitario. La investigación es una de las funciones sustantivas del hacer universitario. Gracias a ella podemos justificar la presencia de la universidad como transformadora de la realidad social. A propósito de lo que aprendemos, vamos transformando realidades sociales y obviamente realidades personales. En este sentido, la Universidad Técnica de Machala se abre el proyecto de reingeniería de la investigación con la finalidad de generar cambios sustanciales, tanto en los actores como en el modo de producir el conocimiento. Con respecto a este tema, deberíamos ser claros y señalar que este crecimiento se debe en primer lugar a la confianza que tenemos a ese capital humano de la Universidad Técnica de Machala, a esos maestros, a esos estudiantes que identificados con nuestra querida universidad no han escatimado esfuerzos para involucrarse en cada uno de los procesos que nosotros les hemos planteado. Y lógicamente se une a ello el hecho de que la Administración General de la Universidad ha hecho todas las gestiones posibles y ha tomado todas las acciones para que los recursos sean optimizados de la mejor manera posible, que nos conlleven a todos alcanzar ese objetivo institucional. Considero que la nueva generación de profesores universitarios, con el acompañamiento de los vicerrectorados administrativos, académicos y del rectorado, nos han dado el direccionamiento, creo correcto, de que formemos un gran equipo y que nosotros podamos dar los instrumentos necesarios para que pueda investigar todo aquel que tenga ese deseo. Creo que la investigación es parte de la vocación del docente universitario, pero que tenemos que impartirla, tenemos que también contagiársela al estudiante universitario para que los procesos de investigación sean sistemáticos, sean entre los docentes de la universidad con sus estudiantes. La reingeniería de la investigación es un proceso de puertas abiertas. Todos estamos invitados a integrarnos a través de semilleros o grupos de investigación a la transformación del conocimiento que lleva el signo de la Universidad Técnica de Machala. Lo que en un momento fue un impulso para acreditar, hoy se constituye en un estilo para producir. Y definitivamente será lo que marcará la calidad y calidez de los productos que se generen en esta red de transformación conceptual que se llama investigar. ¡Gracias!